Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡No fue así, huela verga! Para empezar, leer por lo menos tres libros. No esconderme en un baño y enfrentar los problemas. Haber estudiado inglés y saber el precio de la tortilla. Infraestructura, infraestructura. No suele, no suele la semana de la casa. No comprar una casa blanca de 85 millones de pesos. No tener en el gabinete a funcionarios que se casen por andar pregonando la verdad histórica que resulta ser un montaje. Ya me cansé. No comprar un avión que no lo tiene ni Obama. Y ahora ni Donald Trump. Castigar a los funcionarios ratas y atacar a la corrupción que les cuesta al país 347 millones de pesos al año. No proteger y dejar escapar a Javier Duarte con 35 mil millones de pesos. No mantener expresidentes corruptos, ladrones, idiotas y borrachos. Borrachos que según usted se gastó. Casi un billón de pesos. Es decir, un billón de millones. No haría giras presidenciales con un costo de 7.1 millones de pesos. Nunca hubiera puesto a Videgaray en Hacienda porque sirvió para dos cosas. Nada y ni puta madre. Y quien fue el que planeó la visita de Donald Trump a México. Y mucho menos ahora colocarlo en relaciones exteriores porque no sabe ni verga. Vengo a aprender. Bajarle más del 10% al salario de alto funcionario. No gastar más de lo asignado como en el 2015. Que lo presupuestado para comunicación social y publicidad era de 2.695 millones de pesos. Pero que en realidad se gastaron 7.618 millones. De hecho, en ese año no me hubiera gastado 222.570 millones de pesos. Más de lo que originalmente la Cámara de Diputados había asignado el presupuesto de ingresos de la Federación. Que era de 4.624 millones de pesos. No más echen cuenta de cuánto estamos hablando, diantre. Y todavía falta ver el presupuesto de 2016. Que segurísimo, segurísimo se gastó más de lo asignado. Los que se están apretando el cinturón, desgraciadísimos. Pero sobre todo, no pediría perdón si realmente me vale más de México. Les pido perdón. Allá nos vemos. Adiós. Y un saludo a los igualabolsas de Octavio, Glenn, Arturo, David, Atrubal y Edwin. ¡Compartan, Sorimbo!